y y daba chico y dale julián jonathan rodríguez buenas noches y una gran comanda vio que que lo paren 5 aquí la derecha de una de una a quien usted por qué se lo bajaron al lado mío yo estaba allá a la derecha y me mataron medio todo y todo lo tiene la cabeza a tu tabla de mi obra del perro que estaba al lado mío que ya le dio todo tiro a la cabeza adolfo dime a ver que lo que no nos separemos chicos para que funcione la partida porfa dime adolfo que es lo que es hermanito como andas está bien el día de hoy cuéntame cuéntame a ver chicos de una ok mano de una claro claro adolfo claro que si todo bien todo bien qué bueno que tú estás bien también me alegro me alegro hermano qué bueno y está bien manito yo ando bien tranquilo un poco cansado pero bien por eso no he podido hacer directo desde ayer bien bro imagínate pero bueno aquí andamos aquí andamos bro lo importante que aquí andamos en la noche de hoy calle que sí y que lo que paulina lópez delito si comí algo ante el prende directo porque imagínate y tenemos arriba espérate ah pero esperate que hay más de uno esperate ay papá esperate y más de uno bro esperate aguanta 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 cómo a i 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 bien y esto como nada me voy a revivir al plan aquí no me revivir no aguanta a cambio de armas trató a cambiar más divertido en qué pasó como aprovechó a la a la parafar que a la franco chico en la boca del logro me compro de inhalador y vamos de aquí de una papá claro luz y claro luz claro que sí de una de una de una de una de una de una déjame ver qué es lo que ya me quedé sin moneda pero ni una tengo ya vamos a ver qué es lo que de un aro de a ver a ver a ver este honguito me lo llevo papá a valer franco que dice a la tengo aquí la va a querer la tengo aquí asesinato tripa álvaro mi brother treinta y pico al pecho gabriel ya de braga compartió da la parafar pues de buena que no hay pareja la cabeza pero que no tenía nada el pan abro lo que a bien escriben si no te conecta a los directos no hay forma imagínate el mago no soy guacho manito vamos a más chicos de una no puedo gastar bala chico la verdad no puedo gastar bala la verdad que no asesinato cuádruple ay andré díaz fernando cruz cuéntame fernando saldito vamos a ver que lo que es ah y el garmén de cuenta de cuenta de todo bien todo bien dale dale luz el código todo y se mira del claro yo siempre que el código oro un grave por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí para qué es eso ahí aguanta 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 unas tiran 3 de una una bien si javier brother tú siempre ha tenido el mismo nombre creen dale la bala en de franco al número 4 a medarse la broder entonces ahí tiene no la estoy usando para nada el dijo que no tenía franco no por eso no se la vi a ver ahí se me la dio un poquito y gonzaleo sueldo buena buena dime a ver qué es lo que como anda máquina bien me voy moviendo por aquí ah fuiste tú que agarras de la plataforma que ahí te bajan allá arriba a ver a ver vamos acomodando bien aquí y gracias javier por la tremenda compartido de abril rg muchas gracias hermano pero cuánto que son que hay allá mi broso espérate nosotros somos 4 que hay una escuadra completa de arriba por al menos se llama no gaste mal a la que yo tiene que bajar lo tranquilo no gaste bala cuando estuve a que yo vayan ahí tú le puedes disparar porque dime tú así ahorra al abro juan que lo que ven y todo comando en la noche de bien es más el buenísima es verdad que se va a ver muda agustín nunca van a sacar a ver muda de clasificatoria ahora imposible hay que movernos aquí atrás la casita chico es un morillo a ver kiko wangosé y gracias por la compartida y gracias a javier por la compartida deseando gasta al momento le bajé a uno ahí dominando listo mano en otro caballo es el paracabo con nuestro hermanito ya tú sabes buenísima la hubo bien sepan y está apoya su vida chico rapidito de su comanda en la noche de vista obligado la primera del día obligadora era subir de rango